Y como les hemos ido comentando, para nosotros es súper importante ir reconociendo algunos meses que son parte de la identidad de nuestra región del Bío Bío, sobre todo en Concepción, donde vemos el trabajo de muchos grabadores y grabadoras que nos entregan un contenido distinto, un contenido que va de la mano con la identidad del propio trabajo, con colectivos que hacen justamente la diferencia para reconocer todo el talento y todo el trabajo de diversas agrupaciones. Es por eso que hoy está con nosotros Francisco Palma, quien es grabador, para así conocer detalles de su historia y de cómo se ha ido posesionando también en este mundo del grabado, en distintos lugares donde también ha ido formando parte, ¿cierto?, de esta expertise. ¿Cómo estás? Un gusto que puedas acompañarnos para así conocer detalles de ahí un poquito de tu historia. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas también a este arte y cómo lo has visto también en este mes del grabado? Se han hecho hartas actividades y creo que hemos quedado con un mes llenito con respecto a eso, ¿no? Sí, gracias por la presentación. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas al grabado? Yo me dedico al grabado hace como 17 años, más o menos. Empecé a ser muy chico, tuve varios maestros que son de la escuela de la Udeconce, pero yo no estudié artes. Ahí podemos reconocer también que muchas veces el arte es una capacidad que se puede también ir desarrollando con los años, sin necesidad muchas veces de estudio. ¿Cómo lo has vivido como autodidacta también? Claro, de hecho hay una tradición en la región del grabado que es anterior a la escuela de arte. Y ahí hay muchos artistas muy connotados a nivel nacional e internacional. Entonces mi formación fue más o menos parecida. Pero también después se desarrolló la escuela de arte por lo mismo, por esa inquietud de la gráfica. Claro. ¿Cuáles son los materiales que principalmente vas ocupando para este entrenamiento diario y este trabajo que vas realizando que hoy día también podemos ir mostrando en imágenes? Las principales técnicas que yo desarrollo y que, por ejemplo, en mi taller donde me formé, desarrolla son silografía y litografía. La silografía se desarrolla sobre una matriz de madera como esta. Ya. Y la litografía se desarrolla sobre una matriz de piedra. Ya. Y esas piedras no son tan comunes. Ajá. Ahí estamos viendo en imágenes algunas gráficas que nos ayudan también a entender un poquito el proceso del grabado. ¿Cómo ha sido tu experiencia también, por ejemplo, en estas agrupaciones que son tan importantes como los grabadores del Bío Bío, también en el trabajo desde el taller Perantaro, Transferencia de Miradas también, que es otro proyecto tan importante que tiene que ver con el trabajo social? Claro. Ese es el último proyecto en el que estoy trabajando, que surge con una amiga que es trabajadora social y ella tiene la inquietud de llevar el arte al psiquiátrico. Exacto. Ahí estamos viendo algunas imágenes para conocer detalles de este proyecto que pretende implementar, como bien nos comentas, talleres de formación artística con el objetivo de estimular el desarrollo de habilidades sociales para personas en situación de discapacidad psicosocial y de adultos mayores a través de la producción artística. Es un desafío magnífico que también lo hemos ido evidenciando a través de nuestro medio de comunicación, donde en general el arte puede justamente transportar a los pacientes a un mundo pleno, a un mundo distinto, donde existe esa capacidad de emocionarse, de poder crear también a través del arte. ¿Cómo se siente como artista también poder posicionarse dentro de lo que es la ayuda social? Ahí nosotros intentamos plantearnos de otra forma que no sea la terapia, que generalmente el planteamiento con la gente con alguna discapacidad o con... Más que terapia, desarrollar una habilidad, ¿no? Y validar su discurso. Y validar, sí, claro. Eso ahí nos posicionamos. Por eso es transferencia de mirada, porque ellos tienen una mirada, ellas, y nosotros tenemos otra mirada. Entonces el arte es como la excusa. Es súper interesante lo que planteas, porque finalmente es esta conexión de miradas que nos hacen comprender que hay un mundo allá, pero también un mundo acá. Entonces hay una comunicación, ¿no?, que habita y que hace que sea súper dinámico también el trabajo. Que no aprenden solo ellos, que no es una simple terapia, sino todo lo contrario, es una transferencia de pensamientos y de creación. Y eso es muy bonito y es algo que hoy día también estamos aprendiendo a través de la cultura. ¿Y qué no se hace generalmente? Porque generalmente lo que van a plantear, sobre todo los proyectos y todas esas cosas así, es como una distancia. Mira, te quería contar que Antonga, situada parte del taller Pelantaro, nos manda algunas imágenes para acompañar de mejor manera toda esta entrevista que tiene la vinculación con este mes del grabado, pero verlo desde distintas miradas, como bien nos comenta, cierto, nuestro invitado Francisco Palma, que a través justamente de esta transferencia de mirada, cierto, este objetivo cumple el estimular el desarrollo de habilidades sociales para personas en situación de discapacidad psicosocial, ¿verdad? Incluso también la posibilidad de formar parte de la clínica neuropsiquiátrica y geriátrica de la comuna de Hualqui. En promedio, cierto, los usuarios llegan a permanecer incluso seis años en la clínica y sin embargo existen algunos usuarios que superan los 20 años. Entonces, ¿qué importante se hace justamente el poder motivar, incentivar a hacer este tipo de actividades para interiorizar a los pacientes y poder ver una mirada distinta de lo que es el arte? Ahí estamos justamente evidenciando las imágenes que estamos presentando hoy día en vivo y en directo aquí en Multiversos, ¿no, Pancho? Sí. Nosotros no llevamos la cultura, ellos nos muestran algo. Es un intercambio finalmente. Y también le llevamos un poquito de una fuga, de algo. Claro. Ahí estamos viendo entonces algunas imágenes que acompañan este magnífico trabajo que se desarrolla, ¿verdad?, desde nuestra región y que nos hacen comprender que este mes del grabado también tiene un significado distinto, ¿no? Esta transformación a través de distintas miradas y de poder conectar también con el trabajo desde otras esferas. Entonces, ¿cómo se siente también estar en los grabadores del Bío Bío? ¿Hace cuánto tiempo que formas parte de esta agrupación? Yo soy socio futbador. Ya. Empezamos en 2014. Igual pensando en una crítica a septiembre como el mes de la patria, de lo militar. Y queriendo mostrar otra propuesta distinta. ¿Qué es lo que tenemos acá, Pancho, por ejemplo, para mostrar aquí? Siempre nos gusta que en este inicio de día viernes podamos ir reconociendo y sintiendo, ¿no?, el trabajo de nuestros artistas visuales. Esta es silografía. Esta es silografía plena, ¿no? Sí. Perfecto. El tallado. El tallado. ¿Qué material se utiliza? En este caso es MDF, que es como una especie de madera aglomerado. La silografía en general es sobre madera. Ya. ¿Cuánto nos podemos demorar en un trabajo como este, tan meticuloso, con tantos detalles? ¿Alrededor de cuánto tiempo? No, no sé. Es relativo. Es muy... Es relativo, es incierto. ¿Y este? Igual es silografía y es un personaje que me motiva. ¿Sí? ¿Tiene algún nombre o algo en especial? Es de la post. Ya. Característica entonces de tu trabajo, que tiene relación con personajes importantes para tu bio, para tu historia. ¿Como la literatura en general? Como grabador, claro. ¿Hay alguna forma de poder contactarnos con ustedes como agrupación para así obviamente... Sí, grabadoras del bio, bio. Grabadoras del bio, bio. Ya lo habíamos tenido en otras oportunidades, pero desde distintas esferas ir conociendo el trabajo de cada uno, porque son bastantes. Y mi taller. Y tu taller también. Mi taller es... Taller Falucho. Taller Falucho. Ahí lo tenemos, grabadoras del bio, bio y taller Falucho. Aquí tenemos en imágenes también las redes sociales, por si las personas también quieren conocer en detalle más sobre el trabajo de los grabadores de nuestra región. Aquí tenemos, por ejemplo, actividades para todo público, taller de estampa básica. Siempre es bueno dejar la invitación para que la gente que nos ve tenga, ¿cierto? No sé, como invitación a que de repente hagan trabajos artísticos, puedan disfrutar a cualquier edad, ¿cierto? Y nosotros hacemos hartos talleres abiertos y exposiciones. Exacto, aquí inauguración de distintas exposiciones y algunas otras informaciones que tienen relación justamente con todo el trabajo que se realiza. Queda del mes. Queda todavía del mes y ojalá sea todo el año esta comprensión de que las artes son súper importantes para poder desarrollar no solamente a los propios artistas, sino que a todas las personas que la prefieran. Gracias por estar con nosotros. Un gusto.